La Juventus, de la mano del mejor jugador de la historia, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo el portugués, campeona, campeona de Italia, nueve títulos consecutivos, ah, su madre debe estar muy orgulloso de él precisamente, como, como de que no. A ver, y Messi, y Messicito no pudo ser campeón de Liga, y Messicito, y Cristiano casi a sus 40 años rebasando los 30 goles, ay, un golazo de Cristiano, balón parado, espectacular, bueno, Jared Borghetti, ¿qué te pareció? Juventus campeón, la Juve una vez más, cuando veíamos la acción del golazo, ¿qué te parece? Sí, se les complicó en este regreso, porque perdieron demasiados puntos, al final este equipo termina ganando por la calidad de jugadores que tiene, pero sí deben de analizar el siguiente torneo, y ver si pueden seguir con esta racha, porque los equipos italianos se le están acercando, y esa superioridad que en torneos anteriores se demostraba con una cantidad mucho más grande de puntos, hoy no fue así, veremos qué es lo que pueda pasar, Siento que Cristiano Ronaldo coopera muchísimo para este título, es un gran jugador Cristiano Ronaldo, hoy anotó un gran gol en una jugada a balón parado, y bueno, esto es importante, y felicitar a la gente de la Juventus, pero esta liga italiana es de un equipo que te gane nueve torres consecutivos, entonces los demás simplemente están para ver a quién le anotan menos goles. Que esa es la plática para quienes dicen, siempre menosprecian el fútbol mexicano, y están alabando siempre lo que sucede en Europa, insisto, los grandes de Europa es una cosa, el resto es totalmente otra, otra cosa. Mauricio May, Cristiano campeón de liga, y Messicito no, ¿cómo va a estar Messi? ¿Cómo interpretas que estará Messi? ¿Y cómo interpretas que estará Cristiano? Un Messi muy tranquilo, en un barco maravilloso, por cierto, en Ibiza, con su familia, con Luis Suárez, la familia de Luis Suárez, seguramente comiendo unos buenos asados, no, no creo que esté preocupado, Messi por si salió o no salió campeón Cristiano Ronaldo en Italia, cada quien tiene su vida y cada quien está escribiendo su historia. Lo que sí te voy a decir es que Cristiano Ronaldo no fue a la Juventus para salir campeón de la Serie A, él fue para salir campeón de la Champions, y ahí todavía no ha llegado, no lo ha conseguido. No, no lo ha conseguido, y en eso ha fracasado, se dice y no pasa, no se solapa como a Lionel Messi. Sí, ¿por qué esta temporada Cristiano sí fue campeón de liga y Messi no, José Luis Sánchez Solá? Porque el Madrid fue mejor, y porque el Juventus fue mejor que la Lazio, que el Inter, que la Tantra, y entonces pues esa es la razón. Número dos, es un equipo que se defiende muy bien, la Juventus se defiende muy, muy, muy bien. Sí le veo, hoy más que nunca le veo entrada a Jiménez ahí, yo no sé Higuaín, cómo puede seguir jugando Higuaín en un equipo como la Juventus. Cero movilidad, un arranque en cuarta, como un sedán en cuarta en su vida. Y Cristiano, Cristiano muy bien, el segundo mejor jugador del mundo, muy bien, en su papel, muy bien. El gol que hagas tú de un golazo, el golazo fue un golazo de equipo, un golazo de táctica fija, trabajado. Es ejecutado por él al final, pero lo planea el equipo. No, no, no es tenis, no es ping-pong ni badminton, es juego de equipo. Sí, sí, totalmente, pero siempre poniendo el pecho con la Juventus, siempre, incluso cuando fracasa tantas veces. Ah, eso, para eso lo contrataron. No siendo un pechito frío, no, no eludiendo responsabilidades, no dependiendo también de un Xavi o Iniesta. Vea nada más, vea nada más, entre uno y otro, 31 goles en una línea, en una liga defensivamente más, más complicada. Uf, espectacular lo que hace Cristiano Ronaldo. Y con un partido menos que Lionel Messi, y con un partido menos que Lionel Messi. ¿Cuántas asistencias tiene? ¿Cuántas asistencias? Cinco, cinco, exactamente, cinco. ¿Y cuántas asistencias para ti es menos jugador que él? Si es su dato y usted quiere contra-argumentarme, pues délo a usted. Ahí lo tienes, dilo, no pasa nada. Ok, nada más. Y Jaret, ¿quién fue campeón en esta temporada de liga? ¿De Italia? Sí, ¿Messi fue campeón de liga en España? No, Messi no, Messi no perdió, perdió el Barcelona para empezar, no Messi, porque Messi no es Barcelona. Barcelona es el club, ganó el Madrid. Aunque Barcelona hace los caprichos de Messi. Y en Italia ganó la Juventus, no ganó Cristiano Ronaldo. Ah, Cristiano no ganó, o sea, ¿no le van a dar título a él tampoco? ¿O cómo? A la Juventus. Ah, ¿y no le van a dar su distintivo, su gallardete específico a Cristiano? O sea, tú no fuiste campeón con Santos, solamente lo fue Santos. Por lo que lo contrataron. Por lo que lo contrataron. Y como dice Mauro, él sabía que ir a la Juventus iba a ser campeón con muchas posibilidades de la liga. Lo que él busca es ser campeón en la Champions. Y qué bueno, porque realmente es un gran reto, es demostrarse a él mismo su capacidad y demostrarle también a los demás de lo que puede alcanzar. Él como jugador de fútbol y como alguien que en base a retos ha logrado conseguir lo que tiene. Y lo aplaudo y lo reconozco y es un gran ejemplo para muchos jugadores que pueden tener las condiciones que tiene Cristiano Ronaldo. Pero no, no la mentalidad. Ahí sí creo, para mí, es el mejor. No, no, no. Y ha fracasado Cristiano en conseguir la Champions con la Juventus. Pero Messi lleva un lustro fracasando en ese sentido. Y nadie dice nada. Messi lleva un lustro fracasando en ese sentido. No ha fracasado. En ese lustro. Creo que también hay que tomar en cuenta que los equipos en momentos son mejores que la Juventus. Y eso no significa que fracasó. Para nada. También hay que darle reconocimiento a los demás. Sí. Más cercano Messi a los 30 años. Y no le doy entonces el argumento o entender que el rival fue mejor. O sea, el rival nada más me gana y yo fracaso, no pierdo. Sino el rival simplemente se llevó el triunfo casualmente. Claro que no. Bueno, casualmente se lo llevó. Ya también cuenta y lo prepara y hace un mejor partido. Sí. A ver, Mauricio. A sus cerca de 40 años y a sus más cerca de 30 años, Messi. No tiene 40 años, por favor. ¿Quién estuvo mejor esta temporada? ¿Cristiano o Messi? Ahí están los números. Cristiano. Sobre todo por lo sucedido post-pandemia, post-parón. Le costó mucho menos trabajo recuperar el nivel futbolístico, más allá del físico. El nivel futbolístico explotando lo colectivo a Cristiano Ronaldo que a Lionel Messi. ¿Quién para ti debería ser el jugador más valioso esta temporada si el premio nada más incluyera a estos dos? ¿A quién se lo darías y por qué? A estos dos se lo daría yo a Cristiano porque estuvo más prendido, estuvo más conectado, porque su equipo fue campeón. Porque su número lo avalan. En Italia se lo daba yo a Inmóvil. No se lo daba yo a Cristiano, se lo daba yo a Inmóvil. Y entonces, caramba, yo estoy casado con la mejor mujer del mundo. Como yo tengo la mejor mujer del mundo, tú eres un fracasado. Porque la mejor mujer del mundo la tengo yo, no tú. Así te refieres de Messi. Es que así te refieres de Messi. Es que no puede ser que hables de Messi como si hablaras de Pericles de los Paldotes. Como si hablaras de Juan Pestañas o de Juan Camanello. Hombre, Messi es Messi. Álvaro, por favor. Sí, Messi es Messi. Otra vez le van a cambiar el canal y van a empezar a ver a Kansas. Vas a ver. Bueno, hoy el mejor jugador de la historia. Pecho caliente y fuerte. Campeón. Campeón de liga. Y sí, va. Va. Allá justamente ha fracasado. Ha fracasado en cuanto a la Champions. Pero no se esconde. No se esconde en las enaguas de Xavi. No se ha escondido en las enaguas de Iniesta. Y es más, hasta Higuaín y Dybala han sido mucho más productivos con Cristiano que con Pechito Frío. El nene consentido. El que sí es más importante que el Barcelona. Porque el Barcelona lo ha permitido. El que, como diría un gran amigo mío, Edgardo Matei. El catalán no ha podido desde que ya no está Guarriola Xavi Iniesta. Porque él no tiene ese liderazgo. Es chiquito. Pausa y venimos con más.